Hoy más que nunca el frío duele, ¿verdad? Sí, a mí me duele todo. Y más los nenes que también, bueno, no están muy abrigados, pero... Estoy acá por una situación muy difícil y... Sí, se siente el frío y duele el frío. ¿Hace cuánto estás acá viviendo? Ya hace como dos semanas más o menos. ¿Dónde vivías antes? Antes vivía en Nauquén. Yo soy de Nauquén. Y tengo acá mi domicilio todo acá y hace 14 años que estuve acá. Y bueno, probé Nauquén, me fue mal, así que volví. Igual yo ya habíamos tomado las tomas antes ya acá y bueno, después nos sacaron. Perdí todo y bueno, y ahora, bueno, me usurpé este terreno, pero tenía dueño. Y bueno, el dueño vino a hablar y la municipalidad también. Me prometieron que me iban a conseguir algo y bueno, hasta ahora no veo ninguna solución. ¿Y tanto tu casa de qué está hecha? Está hecha de cartón, chapadul y nylon, nada más. ¿Y cuántos viven acá? Tres, yo y mis dos nenes nomás. ¿Cuántos años tienen los nenes? Sebastián tiene 12 y Javier 10. ¿Y cómo es un día, Viviana, para ustedes como familia? ¿Desde qué se levantan? El día, la mañana, la noche, es inimplicable todo esto. No sé cómo explicar. ¿Cómo te hacés para calentar? Hago fuego ahí atrás del rancho y bueno, en la mañana en la cinta llevo una frazada en el asiento y bueno, le doy el té. ¿Tenés ayuda para los alimentos y esos tipos de cosas? Bueno, pedí ayuda al señor Pancho, que le dicen de la municipalidad. Él, supuestamente están dando terreno, me pidió papeles de terreno y yo me metía en un terreno. Pero le digo, los terrenos no tienen papeles, ¿entiendes? Entonces yo quería saber si él me puede, o el intendente, ya que está mirando, y que así como le ayudan varias mujeres que están solas con hijos, yo también necesito esa ayuda para poder darle un futuro a mis hijos. O trabajo, lo que sea, pero yo necesito ayuda de la comunidad para a veces me pueden conseguir chapa, tirante para levantarme una pieza grande. Viviana, contanos un poquito, y a la noche vos decías, es terrible el frío, acá todo descampado, imagino que a veces se debe sentir más y con el viento. ¿Cómo va a sentir una camita, la comparten? Sí, tiene una cama de cucheta que me prestó el vecino al frente y bueno, y una paradosita que estaba acá en el ranchito. No tengo nada, no tengo nada. O sea, se tapan con una frazada y... Sí, dos frazadas, porque un hombre vino y me trajo una colchada, que está colgada ahí, y bueno, y dos frazadas más que me dio el secretario, el intendente de acá de Bahía Blanca, y una bolsa de mercadería nada más. Viviana, si alguien quiere traerte ayuda, esos materiales que vos solicitas, ¿cómo debe hacer? Lo que sea, chapa, tirante, nylon, lo que sea. Recordamos la dirección. Bueno, esta es Juana Zurduy al 700, o sea, sin dirección, pero es acá en la toma del otro lado de Loma Paraguaya. Viviana, para cerrar, digo, vos como mamá, ¿qué sentís al tener a tus dos nenes en esta situación y estar viviendo esa situación que quizás nunca pensaste que ibas a vivir? Y no sé, yo no sé cómo explicarle la verdad. Mis nenes ya no dan más. Yo tengo a los nenes por tribunal de menores, de Neuquén, que se les avisó al tribunal de acá, creo, y hasta ahora ni servicio local, ni la municipalidad nunca me ayudaron en nada a mí, con bolsa y frazada y nada más. ¿No tenés más familia que estos dos nenes? No, ni dos nenes nada más acá en esta ciudad. Y el frío va a seguir aumentando, imagino, y la idea es ya tener un lugar cálido, ¿verdad? Sí, sí, cálido más, con una salamandra me arreglo yo, ¿vio? Y una cocina, digo, la verdad, no tengo nada. Me gustaría que ustedes ven ahí adentro, es una pena, les va a dar pena ver todo de cómo estamos viviendo, que muchas familias lo están pasando esto también. Gracias.